Buenos días hoy os traigo para hacer un arroz integral para hacer ensaladas todos sabemos que el arroz integral es muchísimo más duro incluso hay gente que lo pone en remojo, yo lo voy a hacer así directamente en el paquete me pone que son unos 40 minutos, o sea, imaginad cuando en un arroz normal son 18 y bueno, os digo los ingredientes, 2 cubiletes de arroz integral también necesita más agua, por cada cubilete pondremos 3 de agua y sal y tendremos preparado, yo aquí preparo para un par de días luego lo pongo en un tupper, lo guardo en la nevera para preparar ensaladas vamos a ver, aquí lo veréis que fácil que lo vamos a hacer, en un momentito ponemos las dos medidas de arroz integral y pondremos como os he dicho, por cada medida de arroz, 3 de agua 2, 3, 4, 5, vaya, me falta un peli, bueno, vamos a ponerlo aquí, bueno, por aquí así, un poquito, que no hubiera pasado nada, pero bueno, yo lo hago así, siempre lo hago así y no voy a cambiar echamos sal ya hay bastante, vale, porque luego las ensaladas, pues, se le ponen otros alimentos, pues que no hace falta que se le ponga masa y nada, vamos a cerrar la olla válvula cerrada y elegiremos menú guiso cocina a guiso ajuste el tiempo de cocción y le pondremos 20 minutos el proceso de cocción comienza a 140 grados y lo dejaremos así cuando termine, la dejaremos cancelaremos, cancelaremos menú y la dejaremos despresurizar sola y ya lo tendremos hecho modelo E y F igual y modelo D, menú cocina 20 minutos así, tal cual y luego os enseño el resultado acaba de despresurizar y ya tenemos el arroz bueno, este arroz está al punto pero al punto, eh y ya tenemos el arrocito preparado para las ensaladas ahora lo voy a colar y lo pondré en estos recipientes y ya los tengo preparados pues para una ensalada un sitio más de cerquita mirad el punto que tiene ese arroz está divino ahora os lo enseño cuando ya esté colado y aquí tenéis el arroz entera listo ya para las ensaladas mirad qué buen punto que tiene este arroz qué sueltecito está divino ahora dejar enfriar y ya tenemos listo para las ensaladas pues espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda muchísimas gracias y hasta la próxima receta bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra vez y y y y y y y